Después de abandonar el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Ciudad de México, cerca de 3.500 integrantes de la caravana migrante llegaron a un albergue en Querétaro que fue improvisado para recibirlos. De acuerdo con Animal Político, la mayoría de centroamericanos suspendió su salida de la capital del país, mientras que los que decidieron continuar su trayecto tomaron el metro cercano a Ciudad Deportiva para llegar a la estación Cuatro Caminos, y luego caminaron por periférico norte hacia la autopista México-Querétaro. Con intenso frío, migrantes avanzan por autopista México-Querétaro.https2.com.br y El gobierno de Querétaro tiene previsto que llegarán a la entidad al menos 4.000 migrantes durante el día. Algunos migrantes de la segunda fracción de la primera caravana se quejaron de que la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, no les brindó los 150 camiones que solicitaron para su traslado e indicaron que no quieren que miembros de la organización internacional más grande del mundo los acompañen. Elementos de diferentes corporaciones policiacas mantuvieron un operativo de vigilancia y asistencia médica para los centroamericanos, quienes mañana partirán a las 5 de la madrugada. Mientras que algunos migrantes empezaron a llegar a Querétaro, otros ya se encuentran en Guanajuato, Almohadilla Caravana Migrante-Mayorqui.https2.com.com.jlph.5.5.pdcz.pc.pc.pc.com.com.mx.com.com.mx.com.com.mx.com.mx.com.mx.com.amx.com.mx.com. y definir la logística con la que lo recibirían. De acuerdo con Milenio, el gobierno estatal se encuentra habilitando un albergue en el Centro Cultural de Convenciones, en la colonia Ramos Millán del municipio de San Juan del Río, y brinda atención a los centroamericanos en el alojamiento de palmillas. Almohadilla Exodo Migrante de Nada sirvió a exigir en marcha aún o apoyo en transporte. Para gobiernos e instancias internacionales el desprecio a los efectos de la globalización neoliberal son patentes. Ahora Migrantes van de caseta de Tepotsotlán hacia Querétaro con el abandono a cuestas pic.twitter.com barra 8QWN5Q5I, Coordinadora 1DMX, arroba Coordinadora 1DM, Novubemberg 10, 2018 con información de Milenio, La Jornada, Animal Político, Excelsior y el Universal Foto, Diego Simón Sánchez barra Cuarto Oscuro Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.